A veces puede resultar un poco complicado entender la ficha del alumno en Chamilo en cuanto a los promedios, las calificaciones, los progresos, etc. Por eso en este tutorial vamos a tratar de clarificar un poco para qué sirve cada columna de la ficha de un alumno. En este caso he cogido un alumno ficticio y vamos a centrarnos en una de sus lecciones, la última, para tratar de explicar un poco mejor qué significan estos apartados de mejor calificación, promedio de los últimos resultados y progreso. Y ver esa correlación con la sección de ejercicios en la que también tenemos resultados para los ejercicios que están metidos dentro de una lección. Bien, esta lección que he creado aquí es una lección que contiene varios pasos y el último paso es un ejercicio que contiene dos preguntas. De modo que si contesta bien tiene un 100% de aciertos, si contesta una bien y otra mal un 50% y si no contesta ninguna bien tendría un 0%. Lo que he hecho ha sido conectarme como este alumno, como Basilio Seijas, y veis aquí que el test de prueba, que es el que he utilizado como muestra, lo he realizado tres veces. La primera vez he obtenido un 0, la puntuación máxima sería 2 y he obtenido un 0 sobre 2. La segunda vez que lo he realizado he obtenido un 100%, es decir, he acertado las dos preguntas sobre 2. Y la tercera vez que lo he realizado he obtenido un 50% porque he acertado una sí y otra no. He realizado estos tres ejercicios, estas tres muestras, para que veáis cómo funciona el sistema de promedios. Entonces, con esta casuística, ¿qué se nos va a mostrar aquí en la ficha del alumno? En el apartado de mejor calificación, que es esta columna, veis que pone 100%. Aquí nos saldrá el dato de la mejor puntuación que el alumno ha obtenido de todos sus intentos en un ejercicio que está dentro de una lección. Vale, como aquí yo he realizado tres, el mejor intento ha sido 2 sobre 2, o sea, un 100%, me va a recoger que la mejor calificación que he obtenido en ese test es de 100. En el segundo apartado, que es el promedio de los últimos resultados, lo que hace es calcular cuál ha sido el último resultado que he hecho en el ejercicio y si hay más de un ejercicio en la lección, calcular también cuál ha sido el mejor resultado de ese otro ejercicio. Es decir, que si tuviésemos un ejercicio 1 y un ejercicio 2, con las mismas características, y en los dos obtengo un 100% de aciertos, aquí también me pondría que el promedio de los últimos resultados sería 100, porque cogería 100 de resultado del primer ejercicio y 100 del segundo, y esos serían los intentos que utilizaría ahí. Si el último intento que yo hago es un 50, entonces sí que ya hallaría la media, porque en uno he sacado 100, en otro he sacado 50, entonces calcularía la media y aquí nos saldría un valor inferior, porque estaría calculando la media del ejercicio final, más el último intento que he hecho en un ejercicio, más el resultado último de ese otro ejercicio que también tengo. Y en progreso, no tiene que ver con los ejercicios, sino que lo que vemos es el progreso de todos los pasos de la lección. Para ver un ejemplo, vamos a ir a un nivel superior de detalle, y entonces aquí es donde vemos que esta es la lección que tiene varios pasos, entonces el progreso indica que ha pasado por los 1, 2, 3, 4 pasos que tiene esta lección. Entonces ha progresado al 100% en la lección, independientemente de si ha tenido una puntuación buena o mala en su examen. Y aquí en puntuación veis que tengo los 3 intentos que ha realizado el alumno. El primer intento 0 de 2, el siguiente 1 de 2 y finalmente el de 2 de 2. Lo mismo sucede en la parte de ejercicios. Aquí este test de prueba es el test que he metido como último paso de esta lección. Por lo tanto, aquí donde pone puntuación promedio en las lecciones, me va a salir un cálculo medio de los 3 intentos que he realizado. En este caso, como son 3 intentos, el total sería 6. El 6 sería el 100%. Como yo he obtenido un 3, es decir, las veces que he acertado, lo vamos a ver aquí. Vale, para que lo veáis más claro. Tenemos 2, 2 y 2, son 6. Y aquí tenemos para sumar dos aciertos, un acierto, 3 y 0. Entonces serían 6 es el 100%, 3 es el 50%. Por eso, en esta sección, tenemos que la puntuación promedio en las lecciones es de 50% y no 100% que ha sido el último intento. Si queremos ver el último intento, tendríamos que bien o ir aquí, a este icono, o bien en la pestaña de todos los intentos, buscar cuál ha sido el último intento de este alumno y desde aquí borrar los que no nos interesen o ver cuál ha sido su mejor intento. Nada, espero que os haya resultado de utilidad para entender un poco mejor cómo funcionan los promedios y las distintas columnas de datos de Chamilo y con cualquier duda podéis contactarnos o bien en el foro de la comunidad entre www.chamilo.org.forum o bien en este vídeo de YouTube en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.